Y para mi son Benítez y mi amigo Bruno Y arriba todititito Durango Durango mi amigo Toma este niño que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Tú eras al pasar Él te ha cortado Suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevarás Mi anillo grabado No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor ¡Aquí está la bandota! Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Tú eras al pasar Él te ha cortado Suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevarás Mi anillo grabado No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor